Pero ni bueno, tal vez después de todo lo que pasamos, después de seis hijos, uno, la otra que tuvo pareja y yo... ¿Por qué no picoteamos un poquito? ¿O por qué no lo vamos a tal vez volver? Y no sé, bueno, pero te venís a mi cumpleaños, dale. Ya hubo un par de cruces entre ellos. Sí, tenés razón. Ella estaba de vacaciones en Italia hace un tiempo, él cayó con uno de sus hijos, y ahí pasaron, viste, un veranito tranqui en unas playas divinas de Italia. ¿Vieron con dos? Sí, compartieron ahí ya un estadía. Así que ahora, él cayó en el cumple de Jennifer Aniston. Quiso pasar desapercibido Brad Pitt, pero Brad, che, te tenemos que avisar que no pasás desapercibido. Bueno, una de esas con la gorrita, mirá, cuando era pareja, el casamiento, qué linda pareja, ¿no? Son hermosos. Son hermosos los dos. Yo te digo que son la pareja creo que más querida de Hollywood. Y ella es más buena, después de todo lo que le hizo. Ella es buenísima. Son hermosos, son hermosos juntos, los queremos, nos encantan. Ojalá que vuelvan reconciliados, la verdad es que no lo sabemos. Pero lo cazaron los paparazzis ahí en la puerta del cumpleaños de Jennifer Aniston. Cumpleaños número 50. 50, vos sabés, espléndida ella. Está espléndida. Reavivaron los rumores de un nuevo romance, pero siempre están cerquitas, están cerquitas, están cerquitas. Sabemos que Brad estuvo luchando fuerte con el tema de las adicciones. Las adicciones y ella siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Lo apoyó. Ella lo acompaña. Creo que es un gran estímulo, una gran motivación para Brad. Entonces, ¿quién te dice que en una de esas vuelven, eh? Yo no descarto ningún... Es más, para mí ya están picoteando, como te decía antes. ¿Vos decís? Sí, sí. Y él intentó, como te decía, acá en el cumpleaños, engañar a la prensa. Se puso una gorra, ropa informal, no sé qué, pero Brad, o sea, te vemos de acá a la China, que sos vos. ¿Ella no está de novia con nadie? No. Y él es el soltero más codiciado de Hollywood. Obvio, fueron pareja durante siete años. En el 2000 se casaron y apenas cinco años después se divorciaron. Pero, como nos contaba Martín, nuestro productor, mucha gente se separa y al tiempo vuelve. Se vuelven a enamorar. Donde hubo fuegos, cenizas quedan. La frase es, me separé para juntarme. Me separé para volver a elegirte. Me separé para saber que sos el amor de mi vida. Me encanta. ¿Viste? Y yo tengo una frase que me encanta repetirla. Lo que termina bien, no termina. Es así. Ah, ¿puedo decir que tiene que terminar todo mal? Casi. Termina todo mal, listo. No te quiero ver nunca más en mi vida, a la cruz, forever. Pero lo que termina bien, no termina. Vamos a hacer una sección de frases. Listo, me encanta. A ver si no ocurrió nunca. No, es algo nuevo. En la gráfica sobre todo a nadie. Pero vamos a hacer porque Martín Petruzca está abierto a las nuevas ideas. Vos sabés que... Y toda la producción te tiene. Los domingos le tiro aventura. Una frase positiva al final del programa. Si querés te la tiro acá también. Dale, a ver, títame una. Una cosa espiritual. Ya, pará, pará, pará. Porque tampoco es que soy el libro gordo de Petete. Sí. Pero te voy a tirarme una frase. Dale, dale, dale. Frase. Mirá. Y mientras tanto te digo que nosotros apostamos al amor entre Brad y Jennifer Aniston. Que queremos que vuelvan. Pero esa no es tu frase. No, 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 no. Ya te la voy a decir. Yo te voy a decir la mía, primera. Pará, dale. El amor es la carencia. Ay. El amor es la carencia. No me gusta mucho, pero lo verifico que es así todos los días. Se lo digo a mis hijos que todavía no me entienden mucho. No, mi frase de cabecera sería piano, piano si va lontano. Que es una frase en italiano. Que es de poco a poco se llega lejos, algo así. Pero yo tengo... Otra frase, pará, yo. La venganza es un plato que se cocina o que se come frío. Pará, y tengo otra. Pará, lo único imposible en la vida es aquello que no intentas. No sé. ¿No te gusta? Lo único imposible en la vida es aquello que no intentas. Sí, pero no me gusta. ¿No te gusta? O sea que tenés que intentar todo, porque siempre en la vida todo es posible. Bueno, me voy a meter un río con cocodrilos, entonces en el Delta me voy. Bueno, a ver. Sí, vamos al Delta. Vamos al Delta.